Capítulo 8. Las reglas del templo. Al mirar a los ojos a la estatua gigante, todo el cuerpo de Sum Jin Wooo se tensó en un instante, comenzó a sudar frío y recordó muchas escenas en su mente. Si esas estatuas pueden moverse, eso significa, Sum Jin Wooo no fue el único, el líder pensó esto mientras miraba hacia la estatua en ese momento. Todos al suelo. Una fuerte voz hizo que todos reaccionaran, Sum Jin Wooo fue sacado de sus recuerdos en los que estaba al borde de la muerte, el líder miró a los ojos de la estatua por un segundo, sus sentidos le dijeron que tenía que obedecer esa voz. Al ver al líder y a Sum Jin Wooo agacharse en ese momento, todos lo hicieron sin quedarse atrás, aunque no sabían realmente lo que estaba pasando. Explosión. Suish solo uno o dos segundos después de agacharse, una luz brilló en los ojos de la gran estatua. Antes de saber lo que pasó, la estatua disparó dos rayos desde sus ojos, recorriendo todo el lugar donde se encontraban los cazadores justo ahora, desintegrando todo a su paso, dejando una gran línea de destrucción por donde pasaba su visión. Punto 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 exclamación de cierre exclamación de cierre. Al ver la escena detrás de ellos, los cazadores tenían sudor frío corriendo por sus espaldas, si no hubieran seguido al líder son en este momento, ni siquiera sus cenizas habrían quedado. Gracias por tu advertencia, si no fuera por ti, me temo que ya estaríamos todos muertos. Agachándose al frente, el líder son miró hacia el altar y le dijo en inglés a la persona no muy lejos, ese es Ar. A diferencia de la historia original, ahora no ha habido pérdidas, nadie murió y el líder son no perdió su brazo. No me agradezcas, solo deberías prestar más atención. En el altar, Ar respondió al líder de la incursión con una expresión compleja. Se suponía que Sun Jin Woo daría esta advertencia, pero para entonces sería un poco tarde y habría pérdidas, por lo que Ar decidió informar esto antes. Es por su propia comodidad, sabe que para salir de aquí se necesitan algunas personas, cuantas más mejor. Pero está preocupado por algo más, se supone que esto es una prueba para Sun Jin Woo, el futuro monarca en la sombra, si interviene demasiado, ¿no lo mataría el administrador? Ar no pudo evitar tragar con miedo al pensar en esto, sabe que el administrador es el verdadero jefe de este templo, todas las estatuas están controladas por él mientras observa desde un costado. Este tipo es realmente fuerte, los rangos ese no son más que insectos frente a él, como administrador del sistema, todo el crecimiento futuro de Sun Jin Woo se debe a él, entonces Sun Jin Woo usaría este poder para derrotarlo, un poco irónico. Decirlo menos. Ar tenía muchas dudas, tal vez si deja ir a Sun Jin Woo al final, el administrador lo matará, no necesita hacer ningún movimiento, estas estatuas son suficientes para abrumarlo, además, incluso podría aparecer de nuevo con otro. Prueba para Sun Jin Woo o algo así. Ar lo lamentó, si supiera que estaría en esta situación, nunca usaría la runa puerta incluso si le ofrecieran todas las semillas de Kolog en el juego, primero obtendría un montón de hadas, el poder de las cuatro bestias divinas. Las flechas ancestrales, el aniquilador divino y el arco de luz, en ese momento, bastaría con darle una pequeña palmarita al administrador para enviarlo al infierno. Señor Link, ¿cómo se enteró de esto? Ar fue sacado de sus pensamientos por el líder Sun, preguntó esto con una mirada inquisitiva, este elfo estaba en el suelo incluso antes de que las estatuas comenzaran a moverse, por lo que sospechaba que sabía lo que sucedería. Todo el lugar estaba en silencio, los cazadores esperaban las palabras del elfo mientras prestaban atención a la gran estatua, sus ojos seguían mirando en su dirección y brillando con una luz tenue. ¿No te preguntaste para qué sirven esos mandamientos? Dijo Ar señalando al ángel con la tabla de piedra que lleva a los mandamientos, no quiere conflictos aquí, si las cosas salen mal significa la muerte de todos, así que lo mejor es disculparse con los mandamientos mientras explica cómo salir de aquí. ¿Los mandamientos? Todos derribaron al ángel con la tabla de piedra inconscientemente, pero no entendieron que tiene eso que ver con eso, pero Sun Ginuo pareció tener una idea cuando pensó en los mandamientos. Escucha, esas deben ser las reglas para completar este calabozo, el primer mandamiento dice. Adora al señor, esta es la primera prueba, ese mandamiento debe ser el camino para sobrevivir ahora. Cuando escucharon esto, algunos cazadores no le creyeron, tal vez porque fue un elfo quien lo dijo. Tonterías, si planeas quedarte aquí entonces muere por tu cuenta. En ese momento, uno de los cazadores que no creía a Ar se levantó, era el joven rápido que intentó golpear a Ar al principio. Con mi velocidad, cruzaré la puerta en un instante. El joven concentró su energía en sus piernas, sus músculos se hincharon y una energía pareció emanar de él. Su Osh tal como dijo, su velocidad aumentó drásticamente después de acumular energía, salió disparado como un rayo y corrió hasta la mitad de la puerta en un instante, sin embargo, ya había sido el objetivo de la estatua gigante. Explosión. Su hizo su una luz brilló en los ojos de la estatua y disparó dos rayos que convergieron en dirección al joven. La vida pasó del suelo o al techo, dejando una amplia grieta a su paso. Toque toque en el lugar donde corría el joven, todo su cuerpo se desintegró en cenizas, solo sus pies quedaron intactos y cayeron al suelo. ¡Caki a a a a a! ¡Oh Dios, qué hacemos, nos matarán! Los cazadores entraron en pánico aún más, temblando de miedo y murmurando que deberían haberse quedado en sus casas. Señor Link, ¿tiene alguna idea de lo que debemos hacer? Ante esta situación, el líder de la incursión solo pudo recurrir al único que tenía una idea de lo que estaba sucediendo hasta el momento, sin embargo, sumginuó o se adelantó para decir su suposición. Como dijo el señor Link, a hora de Dios, creo que sé lo que puede ser. Ante este tipo de situaciones, su sensación de peligro y su instinto de supervivencia están por encima de la media, incluso se vuelve aún más valiente, parece una persona diferente. Joven Sung, tú, al ver a Sung Hinuo ponerse de pie lentamente, el líder Sung se sorprendió y pensó que solo estaba buscando la muerte, sin embargo, sus palabras se detuvieron cuando notó la mirada decidida de Sung Hinuo. Esa no es la mirada de alguien saltando a la muerte, espero que tengas éxito. Sung Hinuo asintió y enderezó su cuerpo lentamente mientras le explicaba la idea. El primer mandamiento, adorar a Dios, significa literalmente, las palabras de Sung Hinuo se detuvieron de repente, porque ahora mismo, explosión la luz se encendió en los ojos de la estatua, inmediatamente miró en dirección a Sung Hinuo y estaba a punto de dispararle, pero él ya parecía esperar esto e inmediatamente se agalló. Sung Hinuo se arrodilló y pareció estar rezando a la estatua, luego la luz en los ojos de la estatua se atenuó y volvió a su posición original. Literalmente significa arrodillarse ante Dios, como pensé, señor Sung, la estatua no dispara cuando alguien se mueve, sino que reacciona desde cierta altura, por eso no nos ataca mientras estamos agachados. Sung Hinuo dijo con una expresión seria, el sudor corriendo por su rostro sin parar, justo ahora arriesgó su vida para demostrarlo. Al ver esto, el líder Song finalmente entendió, con las palabras del elfo y esta explicación de Sung Hinuo, todo indica que podrán sobrevivir a esta mazmorra siguiendo los mandamientos. Todos, inclinense y adoren la estatua. El líder Song les dijo a los demás, gradualmente los cazadores obedecieron por el bien de sus vidas, incluso Ar se unió a ellos. Todos miraron expectantes la estatua, esperando ver algún cambio que demostrara que habían hecho lo correcto. Tan solo unos segundos después, el brillo en los ojos de la estatua desapareció, esto hizo muy felices a los cazadores, pero su alegría no duró mucho. Vaya con un sonido de rocas chocando, la expresión de la estatua cambió por primera vez desde que entraron, sus pupilas se pusieron rojas esta vez, una amplia y aterradora sonrisa se formó en su rostro con el movimiento de las rocas que conforman su rostro. ¿Qué que pasa ahora? ¿Por qué sonríes? Mientras estos cazadores prestaban atención a esto, Ar entendió lo que significaba, la primera prueba está completa, ahora viene la segunda. Ra-a-a-a. Con un sonido atronador, se pudo ver una escena que hizo palidecer de miedo a los cazadores, esa estatua gigante y en realidad se puso de pie. Imposible imposible. Deberíamos luchar contra él. Todos se levantaron y comenzaron a alejarse despavoridos. Joven Sung, ¿tienes alguna idea? El líder de la incursión miró a Sung Himuo, pero todavía estaba pensando. El segundo mandamiento, alabado sea Dios, dicho esto, los cazadores comenzaron a discutir entre ellos, y alguien del grupo reaccionó y dio un paso adelante. Si se trata de elogios, creo que puedo hacerlo. Hace un tiempo solía ir a la iglesia. Mientras hacían esto, Ar ya había mirado entre las docenas de estatuas, él sabe cómo sobrevivir a esta prueba. Al mirar al chico religioso que se paró frente a la estatua, Ar tuvo una expresión complicada por un momento. TCH, simplemente camina hacia la muerte. Sung Himuo aún no se daba cuenta de esto, debe estar descifrando el significado oculto del segundo mandamiento, pero gracias a haber leído la historia original ya sabe todo esto. Apartate, alabar a Dios significa alabar a la estatua. Antes de comenzar a cantar lo que aprendió en la iglesia, el joven religioso escuchó gritar a ese elfo, siguiendo sus palabras inconscientemente de él, el joven se detuvo y retrocedió, en cuanto lo hizo Ibaam. La estatua dio un fuerte pisotón en el lugar donde anteriormente se encontraba el joven, el suelo tembló y las vibraciones se extendieron por todo el lugar. A pálido de miedo, el joven continuó retrocediendo lentamente, justo ahora casi pierde la vida, si no fuera por el elfo y pero entonces, la estatua sonrió aún más y comenzó a caminar hacia ellos. No. Él viene hacia aquí, corran por sus vidas. Mientras todos se dispersaban, Ar dio instrucciones para evitar que huyeran de él hacia la muerte. Para alabar esta estatua de Dios, no puedes usar elogios normales, este lugar tiene sus propias reglas. Ar corría hacia una estatua con un instrumento mientras gritaba a todo pulmón. Tan pronto como llegó, la estatua comenzó a tocar el instrumento con una hermosa melodía. Ve a las estatuas con instrumentos. Gritó Ar a los demás, al ver su situación, los cazadores confiaron en él e inmediatamente buscaron estatuas con instrumentos. Había docenas y docenas de estatuas aquí, pero la mayoría tenía armas, si se acercaban a esas estatuas serían asesinados. Sun Jinuo confió en las palabras de Ar, principalmente porque había pensado lo mismo en el último momento, así que cargó contra Lee Hwee y corrió en dirección a una estatua con un instrumento. Aunque Ar cambió la trama y se evitaron muchas tragedias, la situación de Lee Hwee es psicológica y está fuera de su alcance. Esta chica tiene demasiado miedo al peligro, por eso, a pesar de ser una sanadora despierta de rango B, solo va a mazmorras de bajo nivel. Ha dejado de temblar desde el principio y apenas puede mantenerse en pie. Poco a poco todos los cazadores se pusieron a salvo debajo de las estatuas con instrumentos, al notar que la gran estatua los ignoraba, se desplomaron en el suelo y comenzaron a llorar como niños pequeños, nunca habían apreciado tanto sus vidas como en este momento, sin embargo, no todos tienen la misma suerte. Oye, ¿por qué no empieza a jugar? Acompañando a Lee Hwee, Sun Jinuo finalmente llegó a una estatua con un instrumento, pero a diferencia de los demás, este no lo tocó. ¡Bam! La estatua, con una sonrisa aterradora, giró su cabeza de forma antinatural y fijó sus ojos en este lugar, Sun Jinuo pensó por un segundo qué diferencia había entre ellos y los demás, lo entendió de inmediato. No funciona si somos dos. ¡Bam! La estatua comenzó a caminar en su dirección, a pesar de la distancia, con su gran tamaño llegaría hasta ella con unos pocos pasos. El rostro de Sun Jinuo se llenó instantáneamente de sorpresa, debía encontrar otra estatua rápidamente. Bajo el llanto de Lee Hwee, Sun Jinuo la dejó y continuó siendo perseguido por la estatua gigante mientras buscaba una estatua de instrumento. En una estatua no muy lejos, Ar miró a Sun Jinuo con expresión de asombro. No, no vengas aquí. Capítulo 9. Ar contra la estatua gigante. Ar pensó que estaba a salvo por ser el primero en tomar una estatua, no esperaba que la trágica situación de Sun Jinuo lo afectara más tarde. Al ver a Sun Jinuo correr en su dirección, Ar se dio cuenta de que esta es la siguiente estatua del instrumento, por lo que incluso si Sun Jinuo llega en el último segundo como en la historia original, la estatua no funcionará y lo matarán. Entonces, puedes quedarte aquí para que Sun Jinuo busque otra estatua, pero eso lo enviaría a la muerte, conoces la historia y sabes que este tipo debería perder una pierna y estar al borde de la muerte, esto es todo el administrador. Planeado, así que realmente no importa que tan rápido sea Sun Jinuo, la estatua gigante podría matarlo en este segundo con un disparo desde sus ojos. Ar se sintió impotente, si todo esto se debe a los planes del administrador, entonces no matará a Sun Jinuo o una vez que llegue a este lugar, se estima que la estatua apuntará a él, después de todo, esta es una prueba especialmente preparada para Sun Jinuo. Debe llegar al final y demostrar su valía pase lo que pase, por lo que Ar cree que es imposible que el administrador lo mate antes. Pero como se ha demostrado antes, al administrador no le importan las vidas de los demás siempre y cuando sea para evaluar a Sun Jinuo. Entonces, lo mejor que puede hacer es correr hacia la siguiente estatua mientras ese gigante sigue a Sun Jinuo, aún debería tener la obligación de llevar la ansiedad de Jinuo al extremo para ver hasta dónde puede llegar, si Ar sigue esta idea, al menos. En ese momento, solo puede rogar que el administrador siga sus propias reglas y lo deje vivir. De lo contrario, la estatua puede dejar en paz a Sun Jinuo y tenerlo como su próximo objetivo. TCH. Eres un bastardo insidioso. Sun Jinuo estaba corriendo para salvar su vida, tal vez debido a la presión mental del momento, no se dio cuenta de que estaba corriendo hacia la estatua equivocada, pero en ese momento. Oye, por aquí. Ey. Sun Jinuo giró su rostro hacia esa voz, luego notó que era ese elfo quien los había estado acompañando por un tiempo, no le tomó un segundo notar que estaba protegido por una estatua con un instrumento, además de que este parecía ser el más cercano a él ahora, pero sabe que dos personas no pueden estar en la misma estatua. Esto redujo las esperanzas de Sun Jinuo a casi cero, sería imposible para él alcanzar una estatua más allá de eso, pero él es alguien que nunca se rinde sin importar la situación, así que corrió en esa dirección para encontrar otra estatua. Punto 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 interrogación de cierre interrogación de cierre sin embargo, completamente fuera de sus expectativas, ese elfo abandonó la zona segura de la estatua y comenzó a correr. Jejeje, maldito administrador, volví a interferir en tus planes, con una sonrisa amarga, Arse burló un poco mientras corría con un sudor frío empapando todo su cuerpo. Se suponía que Sun Jinuo había ido a la estatua equivocada y había perdido una pierna, pero Ar cambió eso ahora mismo. No lo sabía, pero en ese momento, el ojo izquierdo debajo de la capucha de la estatua del ángel brilló con una luz roja, una expresión extremadamente aterradora apareció en su rostro de piedra. Bastardo, no sé qué está haciendo un elfo aquí, pero ya has interferido demasiado con este pensamiento, un brillo dorado apareció en su ojo derecho, obviamente has sido testigo de todo lo que ha hecho ese elfo desde que entró al templo, ha dejado escapar su insolencia varias veces, pero esto ya es demasiado. Explosión. En ese momento, fuera de lo que todos esperaban, una luz dorada apareció nuevamente en la estatua gigante, la luz comprimida en su pupila derecha, al segundo siguiente. Suizo Puaj. De repente se disparó un rayo dorado, aunque era decenas de veces más delgado que antes, fue suficiente para pulverizar la pierna derecha de Sun Jinuo, quien inmediatamente cayó al suelo. Jinuo. Joven Sun. Bajo el llanto y la preocupación de Lehehui y el líder de la incursión respectivamente, Sun Jinuo se arrastró lentamente, como si su vida pendiera de un hilo. Con una hermosa melodía, Sun Jinuo llegó a la estatua en la que estaba el elfo antes, su rostro estaba pálido, se desplomó debajo de la estatua y estuvo a punto de desmayarse, la sangre seguía goteando de su cuerpo, pero contrario a la historia original, esto no terminó. Aquí. Sun Jinuo giró su cabeza hacia un lado, sus ojos estaban borrosos y realmente no podía ver bien, pero trató de observar la situación de ese elfo, lo sabe muy bien, si llegara a esta estatua, uno de los dos moriría. Y si seguía su camino, entonces sus posibilidades de sobrevivir eran menos del 1%. Ese elfo, de quien habían desconfiado todo el tiempo, simplemente lo salvó por completo en este momento. Maldito administrador, Ar escuchó el ruido antes, parece que ese tipo no permite grietas en sus planes perfectos, pero, como casi llega a la estatua, debería darse prisa. Baham. Baham. La estatua gigante continuó su camino, su expresión aún sonriendo, Ar sabe que este tipo ya debe estar siguiéndolo. Administrador o lo que sea, no puedes traicionar tus reglas, ¿verdad? Ar pensó para sí mismo, gracias al círculo holográfico de energía, podía correr sin cansarse siempre y cuando dejara de correr antes de que su energía se agotara por completo, por lo que pudo llegar a la siguiente estatua que tenía algo así como un saxofón. Sin embargo. Ar quedó atónito, al llegar al área segura debajo de la estatua no pudo escuchar la melodía, esta estatua en realidad no comenzó a tocar el instrumento. Bajo la capucha del ángel, apareció una cara desdeñosa, como resultado no está dispuesto a dejar vivir a ese elfo. Su os la estatua agitó el saxofón en sus manos, sus intenciones eran claras, quiere golpear a Ar, pero no se lo pondrá tan fácil. Ese bastardo, está jugando sucio. Ar no fue el único en pensar esto, los demás cazadores también notaron que había algo extraño, la estatua no tocó su instrumento y atacó al elfo, por más que se vea, parece que hay una conspiración en su contra. Ar sacó un escudo plateado y se cubrió del ataque. Tonto el saxofón golpeó el escudo, pero no pudo moverse más, gracias a esto, un mazo de duende apareció en su mano derecha y golpeó fuerte la estatua. ¡Bam! Sin embargo, esta es una estatua, el golpe no tuvo ningún efecto, ni siquiera puede sentir dolor. Pero gracias a esto, Ar sin darse cuenta había abandonado la zona segura, por lo que la estatua volvió a su posición original. ¡Bam! Con un pisotón que hizo temblar todo el lugar, la gran estatua sonriente ya estaba a su lado. ¡Maldición! Ar apretó los dientes, si quiere sobrevivir, solo él puede hacer lo mejor que pueda, ya se dio cuenta de que el administrador intenta matarlo, aunque busque otra estatua de instrumento, no funcionará. ¡Waam! La estatua movió su pierna, cayó mucho polvo y pequeñas piedras, pero esto no preocupó a Ar. Este tipo quiere aplastarme. Al ver el enorme pie que cubría todo sobre él, Ar pareció sucumbir a la experiencia del héroe, puso su mano en el tablero Sheikai y sacó algo de él, era una bomba más grande que su cabeza, no parece una bomba normal, más bien parece algo de tecnología sin precedentes. Ar dejó la bomba frente a él, sostenía el escudo plateado en su mano izquierda y la tableta Sheikai en su mano derecha, los cazadores que podían verlo no tenían idea de lo que estaba pensando, pero el enorme pie estaba a punto de girar. Él en salsa. De carne y sangre. Los cazadores simplemente miraron hacia otro lado, puede que este no sea un humano, pero no querían ver la trágica escena en la que es aplastado, pero en ese momento y auge. Se escuchó un sonido atronador, los cazadores sacudieron la cabeza y cerraron los ojos, pensaron que esta extraña bomba explotó al ser aplastada. Pensaron que era el último esfuerzo de aquel elfo, perdiendo la vida a cambio de quitarle un pie a aquella gran estatua. No lo saben, cuando el pie estuvo a un metro por encima de Ar, usó la tabla Sheikai y detonó la bomba. Esto suena a suicidio, pero la bomba explotó en un radio de dos metros, apareció algo parecido a un campo esférico de plasma azul, Ar resistió esto gracias al escudo y salió volando unos metros, gracias a esto, el pie de la estatua también se retiró un poco. Solo Sun Jinuo y el líder de la incursión vieron esto de principio a fin, principalmente porque Sun Jinuo ya no tenía la fuerza para evitar mirar, además, sus ojos realmente no podían captar nada. ¿Estás planeando luchar contra esa cosa? El jefe son dijo sorprendido, debido a esto, los cazadores de los alrededores abrieron mucho los ojos y lentamente miraron ese lugar. ¡Ey! Todos se sorprendieron al encontrar no un cuerpo aplastado, sino un gran cráter de unos dos metros de profundidad. A diferencia del juego, la bomba remota destruye incluso el suelo debajo de ella. Debido al breve aturdimiento del administrador, la gran estatua se quedó quieta por unos segundos, esto fue suficiente para que Ar se pusiera de pie con una sonrisa amarga. Pude sobrevivir, pero ¿cuánto tiempo más podré aguantar? No, debo hacerlo. Ar apretó los dientes, antes de que la estatua reaccionara, su escudo quedó en su espalda y ahora sostenía un arco de viajero. Como las explosiones funcionan, a este tipo le explota la cabeza. Justo ahora, la estatua lo miró fijamente, el administrador no quería perder el tiempo con esta cosita, pero en ese momento. ¡Baham! 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 Ar eligió las flechas explosivas y aparecieron en la parte baja de su espalda, apuntó a la cabeza de la gran estatua y disparó consecutivamente. Ese tipo es increíble. Él realmente planea enfrentarse a ese monstruo. Los cazadores se sorprendieron por la valentía de Ar, al ver este arco aparecer de la nada, y todos escucharon que ese elfo puede usar magia de almacenamiento, por lo que no se sorprendieron demasiado. ¡Baham! ¡Baham! Se usaron 5 flechas explosivas en un instante, la cabeza de la gran estatua se llenó de humo y polvo, justo cuando Ar se lamentaba nuevamente por no tener más municiones, una luz dorada se podía ver a través del polvo. ¡Maldición! Al ver esto, Ar no pudo evitar tragar saliva y maldecir de mala gana, esta vez, en realidad podría morir. Explosión al ser empujado a este extremo, Ar solo pudo enfrentar esto y tratar de sobrevivir, en lo que a rayos se refiere, el protagonista tiene una vasta experiencia. Ara partó el arco y sacó su escudo plateado, todavía debería tener algunos usos. ¿Planias? ¿Quitarle el golpe del escudo? Los cazadores quedaron sorprendidos, la valentía de este elfo parece no tener fin, ya han visto la luz que brilla desde la estatua y saben lo que sucederá, el rayo de esta cosa desintegra todo a su paso, por lo que no tienen esperanza. En eso. Duende. Parece que esto es el final. Nos salvó muchas veces, lamento haberlo tratado como a un monstruo antes. Mientras los cazadores estaban sombríos y volvían la cabeza, Ar sostuvo el escudo plateado frente a él en dirección a los ojos de la estatua. Solo tengo una oportunidad, mi vida depende de esto, Ar apretó los dientes con la cara seria, el sudor no dejaba de correr por su rostro, llevó su concentración al extremo y miró fijamente a los ojos de la estatua. ¿Ese elfo se ha vuelto loco? El administrador pensó esto con un poco de confusión, parece que la presión le quemó el cerebro ante el rayo. Su hizo un espeso rayo de luz salió disparado de ambos ojos de la estatua gigante, convergió y se precipitó frente a Ar en un instante. Si viéramos todo en cámara lenta pasaría lo siguiente, una gota de sudor cayó al suelo, Ar tomó un último suspiro antes de apretar los dientes y gritar con todas sus fuerzas en su mente. Guardia perfecta. Sucedió una escena loca, como resultado, Ar giró su escudo contra el rayo en el último momento. ¡BAM! Con un estallido de luz como un halo extraordinario, el grueso rayo dorado, capaz de desintegrarlo todo hasta convertirlo en cenizas, fue repelido por el escudo, que estalló en un millón de partículas, y regresó hasta la estatua. Con un sonido atronador, el espeso relámpago se estrelló directamente contra la cabeza de la estatua, su enorme cuerpo cayó al suelo golpeando su cabeza contra el trono, levantando inmediatamente un montón de polvo que se esparció por todas partes de la habitación. Alarmados por el sonido ensordecedor, los cazadores levantaron la vista inmediatamente preguntándose qué pasaba, sin embargo, la situación superó todas sus expectativas, sus ojos se abrieron con una mirada de incredulidad. No sólo ellos, el líder Song, que observó la situación de principio a fin, estaba estupefacto, sus ojos no se atrevían a parpadear, sus párpados temblaban, su boca estaba muy abierta y su mandíbula casi cae al suelo. No muy lejos, en el lugar de la estatua del ángel, bajo su capucha, el administrador estaba desconcertado y puso los ojos en blanco. Además de Sung Himuo, que estaba a punto de viajar al más allá hace un momento, y Lehejoe, que tiene un lío de emociones y tiembla con las manos en la cabeza, todos los demás en la sala tienen un pensamiento tácito. ¿Qué demonios acaba de pasar? Capítulo 10. El increíble poder del elfo. Perfect War, una técnica del juego que no todos dominan, puede cancelar los ataques de los enemigos usando un simple escudo, incluso algo que parezca uno siempre que pueda sostenerse. Esta técnica es realmente efectiva contra los ataques a distancia de los guardianes, quienes disparan láseres desde sus ojos, ya que al utilizar la técnica Perfect War puedes reflejar el ataque y devolvérselo a su dueño. Para que esta técnica tenga éxito se debe utilizar en el momento exacto, por lo que se necesita un poco de experiencia y suerte. Por suerte, Ara ahora tiene toda la experiencia del héroe de Irule Link, por lo que puede manejar esta técnica con mayor fluidez. Aún así se necesita mucha concentración para usar la técnica en el momento justo, si Arn no hubiera tenido suerte en este momento y su cuerpo se habría convertido en cenizas. No sabe si el poder de Mipa podrá salvarlo incluso en ese estado, por lo que prefirió no arriesgarse a perder la vida. Punto 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 interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre a lo lejos, todos los cazadores que abrieron los ojos quedaron incrédulos, al ver la gran estatua en el suelo, con humo saliendo de su cabeza y sin mover un músculo, todos pensaron que había sido derrotada. Simplemente golpear esa estatua sin que te maten ya sería todo un logro, por lo que no pudieron evitar preguntarse, ¿quién hizo esto? ¿Qué tan fuerte tienes que ser para derribar una estatua tan grande? ¿Qué que pasó hace un momento? ¿Cómo cayó la estatua? ¿Se resbaló? Los cazadores se preguntaron entre ellos, pero nadie vio lo que pasó. Ese ese elfo, en ese momento, la voz del líder fue escuchada por los cazadores a su alrededor, inconscientemente miraron en dirección al elfo, ¿qué pasa con él? Pero no vieron nada extraño, no estaba herido y seguía parado allí. Ese elfo, devolvió el ataque de la estatua, con un escudo, eso. Los cazadores no lo podían creer, ya habían visto el brillo en los ojos de la estatua, por lo que interpretan que el líder se refiere a ese ataque, saben el inimaginable gran poder que tiene, por lo que no conciben devolver ese ataque. Ataca, además, con un escudo. ¿Quién diablos puede lograr una hazaña como esa? Los cazadores miraron al elfo, con admiración y fanatismo reflejados en sus rostros. Ese elfo debe ser eliminado. La estatua del ángel apretó la tabla de piedra con cierta y fuerza, no sabe quién es ese elfo ni qué está haciendo aquí, además esa forma de devolver ese ataque es demasiado fantasiosa, algo que nunca pensó que vería al llegar a esto. Mundo. Pero al administrador realmente no le importa el elfo, pero como Sun Jinuo ya está a un paso de la muerte, se suponía que el sanador debía de tener el sangrado, además ahora hay tres sanadores en el templo, por lo que no debería haber ningún problema. Ninguno originalmente, pero todo es por ese elfo, es por el que la segunda prueba no ha terminado. El administrador estaba muy molesto, tiene que terminar la segunda prueba lo antes posible, solo entonces los sanadores se asegurarán de sobrevivir saliendo del área segura debajo de la estatua, solo entonces salvarán a Sun Jinuo de la muerte. Puede que siga intentando asesinar al elfo, pero no conoce los medios ocultos que puede tener. TCH, si no se hubiera apresurado en contra de las reglas para matar al elfo, esto ya habría terminado. Como lo hizo una vez, entonces puede hacer otra excepción en las reglas, todos los demás ya están en su lugar, por lo que la prueba habrá terminado ahora. Con mucho polvo y rocas cayendo, la estatua gigante se levantó nuevamente, un gran agujero había aparecido entre sus ojos y su expresión se había vuelto seria nuevamente, los cazadores entraron en pánico al ver esto, pero quedaron confundidos por sus siguientes palabras. Comportamiento Waaam con el sonido de rocas chocando, la estatua levantó su mano en dirección al altar, como resultado, extraños símbolos destellaron y el altar se levantó del suelo. Hey, ¿lo que está sucediendo? Los cazadores quedaron atónitos, las estatuas habían dejado de sonar y las melodías se detuvieron, luego la gran estatua regresó al trono y se sentó nuevamente. ¿Ya se acabó? Mientras todos estaban confundidos, de repente se escuchó un grito entre el llanto de una mujer. Jinuo. Lejue no esperó ni un segundo, inmediatamente corrió hacia Sun Jinuo con los ojos llorosos. Al ver esto, los demás intercambiaron miradas preguntándose si podrían salir, pero la estatua gigante nos movió, por lo que inmediatamente se sintieron felices. Se acabó, realmente se acabó. Sobrevivimos. Pero mientras sonreían, algunos lloraban de alegría porque podían regresar con sus familias, otros estaban al borde de la muerte y no podían alegrarse. Por favor espera, Jinuo. Lejue había comenzado a usar sus poderes curativos en Sun Jinuo, quien yacía como un cadáver sobre un gran charco de sangre, tenía una mirada en blanco a la nada y no reaccionó. Al ver esto, el líder llamó a los otros sanadores y corrieron hacia Sun Jinuo, él todavía respira y existe la posibilidad de salvarlo. Los cazadores se reunieron rápidamente en este lugar, aunque puede que sea débil, muchos conocen a Jinuo. El cazador más débil, ese es el honorífico que Sun Jinuo se ha ganado debido a su increíble hazaña de resultar herido incluso en mazmorras de rango E, pero ya sabes, este chico es muy valiente y enfrenta situaciones que ni siquiera ellos se atreverían. Pero, poco después de su llegada, algo pasó con las estatuas. Bam. 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 Todo, cuidado. De repente, todas las estatuas en el templo comenzaron a moverse, los cazadores entraron en pánico, si todas estas cosas atacan, definitivamente todos morirán. Eh, no vienen por aquí. Cuando todos se reunieron, de repente notaron que las estatuas pasaban junto a ellos y se dirigían a un lugar específico. Van hacia el elfo. Todos se sorprendieron al notar esto, pero luego recordaron que las estatuas parecen estar conspirando para matar al elfo, no saben si podrá sobrevivir esta vez. No puedo mostrarme todavía, pero esto debería ser suficiente para deshacerme de ti. Con este pensamiento del administrador, todas las estatuas, ya fueran armas o instrumentos, comenzaron a correr en dirección a Ar, formando un círculo a su alrededor, solo la estatua detrás de los cazadores nos movió, como si tuviera miedo de matar a alguien por accidente. Ese bastardo, en medio del caos, Ar se enfureció por un momento, pero luego pareció perder la esperanza. Incluso con la oración de Mipa o el poder de las hadas, supongo que esta vez moriré. Ar lo sabe, no importa si puede revivir, estos tipos lo matarán una y otra vez sin descansar, entonces el poder de Mipa y las hadas se agotará, en ese momento, él realmente morirá. Si ese es el caso, solo puedo hacer lo último. Él sabe que estas estatuas no son seres vivos, obviamente, están controladas por el administrador, no importa si les destruye la cabeza, sus cuerpos pueden seguir moviéndose como marionetas, ante este tipo de oponente, Ar realmente no lo sabe. ¿Qué hacer? Enfrentarlos de frente no es más que un suicidio, ya estás rodeado así que solo hay un camino, huir. Pensó Ar con una sonrisa forzada y el sudor goteando de su rostro. Luego, antes de que llegaran las estatuas, Ar arrojó dos tipos de bombas al suelo, saltó y sostuvo un escudo de madera bajo sus pies. En el aire, las bombas explotaron enviándolo a volar varios metros, por lo que sacó el parapente y descendió en dirección a la gran estatua. Esto sería muy difícil de hacer en el juego, pero este es el mundo real, por lo que el empuje de las bombas lo levantaría incluso si se sienta sobre ellas. Esta escena fue vista por los cazadores, al ver como el elfo descendía lentamente, todos se sorprendieron por un segundo, pero las estatuas pronto lo siguieron, por lo que negaron con la cabeza, parece que aunque sea ese elfo, esta vez sí. No hay escapatoria. Tar también se dio cuenta de esto, por lo que sostuvo el cuerpo de su parapente con su mano derecha, sacó una bomba del Sheikah Slate con su mano izquierda y la dejó caer a sus pies. Justo cuando estaba a punto de caer al suelo, las estatuas intentaron alcanzarlo, pero él detonó la bomba volando por el aire una vez más. Oh no, mira hacia adelante. Mientras los cazadores se animaban un poco, de repente notaron que los ojos de la gran estatua comenzaron a brillar. No saben por qué el elfo se dirige hacia la estatua, en su opinión es un suicidio, pero parece tener un plan. Ar vio esto y no tuvo miedo, en cuanto a cuál es su plan, simplemente huir, si se refugia en la estatua gigante estará a salvo de los pequeños. En cuanto a huir por las puertas del templo, lo más lógico sería intentarlo ahora que las estatuas abandonaron sus posiciones, pero Ar no es tonto, sabe que las puertas también están controladas por el poder del administrador, este es bastante obvio en la tercera prueba, por lo que correr allí solo sería un callejón sin salida. Espero que funcione al ver los ojos brillantes de la gran estatua, Ar pareció querer mirarla y sacó la tablilla Sheikah. Ya lo había pensado antes, estas son estatuas que funcionan como marionetas, pero no dejan de ser una construcción de piedra con forma humana. No debería ser posible usar la idea de él en el juego, pero esto no es un juego, si las estatuas son objetos entonces tiene una manera de lidiar con ellas. Al activar una runa de la tableta Sheikah, los ojos de Ar brillaron como si viera un mundo nuevo. Guardó el planeador, que se almacenó automáticamente en su inventario, y apuntó con su mano derecha hacia la estatua gigante. Punto 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 interrogación de cierre. Todos los que vieron esto quedaron atónitos, ¿no está saltando a la muerte? Pero de repente y tonto. Todos no podían creer lo que veían, con un sonido de metal chocando, un montón de grandes cadenas doradas aparecieron de la nada, sostenían el cuerpo gigante de la estatua como si estuviera aprisionado, además, el brillo en los ojos de la estatua se detuvo. De repente. ¿Qué tipo de poder es este? Los cazadores quedaron estupefactos, incluso algo tan gigantesco como esa estatua podría ser aprisionado bajo ese poder, no significa eso que incluso ellos pueden ser retenidos por esas cadenas. Sin embargo, el más sorprendido de todos no pudo ser apreciado por ellos, bajo el capó, el administrador quedó atónito, los demás no lo saben, pero intentó mover la estatua, pero no pudo, esas cadenas incluso le impidieron disparar un rayo. De energía, ante este tipo de fuerza, el administrador tenía una vaga idea de lo que podría ser, pero ¿cómo es posible que un elfo controle ese tipo de poder? El poder de detener el tiempo, esa es la función de la runa Stasis, las cadenas de tiempo unen objetos por solo unos segundos, a pesar de eso, este poder es demasiado increíble fuera del videojuego. Cuando Al activó la runa, todos los objetos a su alrededor estaban marcados con oro indicando que podía detener su tiempo, cada pequeña piedra, todo lo que no tenga vida dentro del alcance de Stasis puede estar bajo su poder, esto es una locura. ¿Quién es este elfo? ¿De dónde sacó este poder? ¿Por qué él está aquí? El administrador tenía muchas preguntas, inconscientemente pensó que era algún súbdito de otro monarca que se enteró de sus planes, por lo que vino a detener el ascenso del nuevo monarca en la sombra. Pero, ¿realmente existe alguien así entre las tropas de un monarca? Aunque el poder de detener el tiempo es increíble, este tipo es extremadamente débil, puede matarlo con un soplo, aunque tal vez eso era lo que buscaba, pasar lo más desapercibido posible. Pero si quisiera detener esta prueba del monarca, bastaría con matar a ese chico antes de que llegara aquí, el administrador no entiende, pero como este tipo está aquí hoy, entonces lo mejor es matarlo, no importa quién. Él lo es, no puede haber grietas en sus planes. DNK. Se escuchó un fuerte sonido metálico, luego las cadenas que ataban la gran estatua se rompieron en mil pedazos y desaparecieron, a pesar de ello, el brillo en los ojos de la estatua no volvió a aparecer. AR estaba corriendo frente a las estatuas, estaba listo para usar el truco de la bomba nuevamente, pero ahora... ¿Chasquido Puaj? Con una sensación de haber sido atravesado de repente, AR vio como una lanza le atravesaba el pecho y continuaba su camino, luego cayó al suelo y su visión se volvió borrosa. Yo siempre te protegeré, con las dulces palabras de Mipa, su espíritu apareció junto a AR y un poder majestuoso invadió su cuerpo. El agujero en su pecho fue restaurado y sus corazones se llenaron nuevamente, incluso aparecieron algunos corazones dorados adicionales. ¿Qué fue eso? ¿Un fantasma? Debido a la gran cantidad de estatuas, los cazadores solo vieron el espíritu efímero de Mipa, este solo pareció curar a AR y desapareció en un segundo, pero, hay alguien que fue testigo de lo sucedido. ¿Qué tipo de medio es este? El administrador se mostró incrédulo, ordenó a una estatua que arrojara su arma para acabar con esto de una vez, no esperaba que aquel elfo todavía tuviera un apoyo increíble. Ha vivido durante cientos de años, tal vez miles, pero nunca ha presenciado este tipo de escena milagrosa. ¿Es este el camino mítico de las hadas de los elfos? El administrador pensó esto, pero tenía muchas dudas, el camino de las hadas es una leyenda que ha sido transmitida de generación en generación por la familia real de los elfos, se dice que al principio de todo, los elfos del bosque, como guardianes de la naturaleza, recibieron la bendición de la diosa del bosque, permitiéndoles usar el poder de las hadas, pero él realmente no sabe qué poder es ese, algo como la diosa del bosque tampoco debería existir, así que todo el tiempo pensó que era una ilusión que tuvieran los antepasados de los elfos. Pero esta escena le hizo preguntarse, dado que los elfos protegían la naturaleza, tal vez una diosa les dio protección contra ella? Es realmente difícil decirlo, pero esta escena se ajusta a esa teoría. Esto solo hace que ese elfo sea aún más peligroso, por lo que hay que matarlo a toda costa. Ar quedó atónito, su corazón cayó en un instante, justo ahora estaba caminando a través de las puertas de la muerte, fue solo por el poder de Mipa que ahora volvió a la vida. La oración de Mipa, su último deseo era poder seguir protegiendo a Link incluso después de muerto, ella le entregó su poder a Link junto con parte de su alma, de esa manera siempre estará al lado de su amado, protegiéndolo hasta el final, así es. No hay duda de que el amor de Mipa por Link era real. Bastardo, no sabes jugar limpio, en el suelo, a Ar le bastó girar un poco la cabeza para ver que ya estaba rodeado, decenas y decenas de estatuas le impedirán escapar si lo intenta. Pero, no puede hacer nada más que luchar hasta el final, Ar se puso de pie, pero tan pronto como lo hizo, todas las estatuas se precipitaron hacia él, apiladas una encima de otra, su cuerpo se aplastaba contra el suelo y sus corazones comenzaron desaparecer. Pero no terminó ahí, las estatuas blandieron sus armas y apuñalaron a Ar una y otra vez. Los cazadores a lo lejos voltearon la cabeza arrepentidos, no entendían por qué las estatuas parecían tan decididas a matar al elfo, pero no pudieron hacer nada, su fuerza de él no era suficiente. En el suelo, Sum Jinuo volvió a tomar conciencia, los sanadores seguían usando su poder sobre él, estaba confundido y desorientado, no sabía lo que estaba pasando, pero las expresiones de los cazadores le decían que alguien debía estar muriendo. Quaj. Debajo de las estatuas, Ar soltó un rugido de dolor, en ese momento, cuando se suponía que iba a morir, una pequeña hada salió de la nada, un hermoso resplandor impedía ver su verdadera apariencia y solo se podían ver sus alas, la celada dio la vuelta a Ar y desapareció. Ahora todas sus heridas habían sido curadas, su cuerpo volvió a un estado perfecto, pero esto solo le haría experimentar esa agonía nuevamente. ¿Eso es poder otra vez? El administrador pudo ver por las estatuas que ese elfo estaba a las puertas de la muerte, sin embargo, algo parecido a un insecto irradiando luz salió de la nada. Pensó por un segundo que era una libélula, pero al ver el poder sin precedentes que usaba esa cosita, más el cuerpo que volvió a la vida a pesar de haber sido declarado muerto hace un segundo, el administrador volvió a pensar en el camino de la libélula. Hadas, esta vez en encaja bastante con su suposición, debería decir 99%, pero es demasiado increíble a pesar de tenerlo en sus ojos. ¿Existe algún poder que te revivirá para siempre después de tu muerte? ¿No es eso inmortalidad? Eso debería ser imposible, ni siquiera los monarcas, con sus poderes insondables, pueden escapar de la muerte, entonces, ¿puede este pequeño elfo ser mejor? ¿Que un monarca? Imposible. Es un poder que debe tener sus restricciones, no hay nada como un poder sin límites, así que solo es cuestión de matarlo sin parar. Fin del capítulo.